Y continuamos con el segundo segmento informativo de Noticias del Agro. En esta oportunidad tenemos una entrevista realizada en Chile al representante de la empresa Vericul, Hugo Rivero Berli, quien nos va a hablar sobre un sistema inteligente de monitoreo y automatización de cultivos en tiempo real. Una aplicación que lleva por nombre Campo Nectado, la cual permitirá al productor agrícola desde su dispositivo móvil y también revisar en tiempo real cómo se encuentra su cultivo. Para comenzar, nos podría comentar cómo está estructurada la plataforma. Bueno, Campo Nectado está constituido de una herramienta hardware como esta, la cual se pone en el terreno o en el packing o en cámaras germinadoras, por ejemplo. Esta estación va conectada a la corriente y tiene distintos conectores, donde dan los sensores tanto de húmedad o el compendio de sensores de intensidad. Sabemos que este proyecto es muy interesante, pero podría indicarnos cómo está constituido. La plataforma en internet, 100% también responsiva para ponerla en el celular. Y bueno, la plataforma en el desarrollo también propio, así como el hardware. Señor Rivero, puede comentarnos cuáles son las variables que toma en cuenta la aplicación y exactamente qué mide. Las variables que mide pueden ser desde temperatura y humedad tanto del ambiente como del suelo. También mide luminosidad, tanto gamma como intensidad de la luz, radiación UV también. También mide pH y partículas por millón de CO2. Con accesorios también se puede medir la tensión del suelo. Y todas estas variables pueden ser, hacemos monitoradas, se pueden controlar. Es decir, yo puedo poner acciones dependiendo del valor que llega de ese sensor. Ahora bien, quisiéramos conocer si campo conectado funciona solo dentro de invernaderos o en su defecto puede ser aplicada a cultivos de campo abierto, además de cuántas versiones tiene esta aplicación. Bueno, existen dos versiones. Está la versión de invernadero, que es una versión similar a esta. Y de campo abierto. Las de campo abierto pueden ser tanto solares como conectadas a la corriente. La versión solar también puede ser con envío de datos, tanto en 3G como por Wi-Fi. Mientras que la versión, esta versión de invernadero también puede ser por Wi-Fi o por conexión en 3G. Bien, quisiéramos saber si esta aplicación es de fácil instalación para el agricultor. ¿Y dónde y cómo la instala? Bueno, el agricultor es quien más conoce su campo, por lo tanto, él sabe dónde el terreno es más homogéneo, dónde el ambiente conviene más ser controlado. La idea es que esto esté ubicado, por lo menos haya una actuación por hectárea. ¿Cómo la instala? La agricultora es bastante simple. Esto viene con un ensamble donde llegar y atornillar a una pared, por ejemplo. Mientras que la versión portátil es totalmente... Se puede cambiar de lugar, se puede arrastrar, se puede dejar colgando. Existen muchas modalidades. No requiere un trabajo de ingeniería. Para instalar la aplicación y hacer la manipulación de la misma, se requiere del uso del Internet. ¿En qué debe apoyarse el agricultor para ser instalada? Se puede entrar en cualquier lugar. Requiere, por lo menos, señal de ese lugar. La versión por Wi-Fi requerirá que el campo se esté teniendo la conexión Wi-Fi. Pero cualquier lugar, mientras haya conectividad a ese lugar. El agricultor puede tener una reducción en los costos de producción usando la plataforma Camponectados. ¿Qué equipos debe adquirir el agricultor y qué se debe cancelar mensualmente por dicho servicio? Con este sistema se puede definir el recurso hídrico, se puede mejorar el recurso hídrico, así como también hacer mejor uso de fertilizantes. Todo esto dado a todo el Big Data que genera el sistema y a las acciones automatizadas que se pueden configurar. Bueno, el equipo mínimo a comprar sería el de la estación de Montreal, el cual se puede configurar con hasta 6 sensores, es decir, se despacha con 6 sensores. Pueden ser, por ejemplo, todos de humedad, pueden ser 3 de CO2, 3 de luminosidad, etc. En cuanto al costo, estas estaciones tienen un valor de alrededor de 300 dólares de valor de adquisición, más una licencia que ronda los 20 dólares por estación mensual. Entonces, estas estaciones pueden ser un problema de funcionar en cualquier parte del planeta, mientras haya conectividad de celular. Por otro lado, en cuanto a soporte, en caso de que, por ejemplo, haya alguna situación extraordinaria donde haya que reparar las estaciones, nuestra garantía es que cambiamos la estación con una nueva en vez de, digamos, repararla. Entonces, esa es nuestra garantía de soporte internacional. Agradecemos al señor Hugo Berli por habernos brindado esta interesante información sobre el desarrollo de la aplicación Campo Nectados. Finalizamos de esta manera el segundo segmento informativo de Noticias del Agro. Pero recuerde que si usted quiere ser parte del noticiero, puede escribirnos a través de prensa.agrotendencia.tv Vamos a nuestra última pausa por el día de hoy, pero ya venimos con mucho más. Un bote de basura inteligente regaña por desperdiciar comida. X Alex X X X X X X CC por Antarctica Films Argentina